Desde Estado de Sats presentamos nuestro programa de ordenamiento político, jurídico y económico para una transición democrática en Cuba. Un estudio que desmonta el sistema imperante a la vez que lanza propuestas concretas para la Cuba democrática a la que aspiramos. Partimos de que el castrismo, sistema imperante hoy en la isla, no es reformable. Nuestros referentes, los estándares en cuanto a derechos humanos y libertades fundamentales de las democracias occidentales. Respondemos a las siguientes interrogantes. ¿Qué hacer ante la caída de la dictadura para evitar la ingobernabilidad o vacío de poder? ¿Qué derogar, transformar o mantener del llamado sistema jurídico y legal y de las estructuras estatales durante el período de transición? ¿Qué implementar inmediatamente en cuanto a derechos y libertades fundamentales? ¿Qué pasos dar en el sector económico para evitar un colapso y reconstruirlo? Para responder a estas cuestiones nos enfocamos en los tópicos soberanía y organización del Estado, seguridad personal y debido proceso, libre ejercicio de la abogacía, libertad de opinión, expresión, prensa, reunión, asociación, libertades económicas, entre otros. Comencemos por soberanía, democracia y organización del poder estatal. La soberanía contempla dos aristas. Una interna que implica al soberano, es decir, al pueblo y su mandato, que debe abarcar tanto a la mayoría como a aquellos sectores que son minoritarios en representación proporcional. Y una externa que da la potestad a un Estado democrático de autodeterminar sus destinos e intereses. El término soberanía es comúnmente manipulado por dictaduras o Estados violadores de los derechos humanos, como el régimen cubano, para rechazar condenas y sanciones alegando falsamente que son Estados democráticos y que tienen derecho a la autodeterminación. Un Estado soberano y democrático es aquel en el que participan en forma directa o a través de representantes todos los sectores. En Cuba no existe soberanía popular o democracia. Solo hay cabida para una ideología que excluye, denigra e incluso criminaliza a los sectores sociales que se le opongan. La ideología comunista impera mediante la fuerza. El nuevo texto que el castrismo intenta imponer como constitución contiene enunciados que parecerían marcar principios democráticos como disfrute de la libertad política, la soberanía reside en el pueblo y que todos tienen derecho a participar en la dirección del Estado. Sin embargo, estos enunciados son negados en el artículo 5 de dicho texto cuando declaran el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista, leninista, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Es decir, el texto que impondrán como constitución tiene carácter discriminatorio y excluyente, viola los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ubicando a la élite del Partido Comunista en un nivel superior. Las democracias se basan en el establecimiento del Estado de Derecho como elemento fundamental. Esto implica la separación y balance de poderes o funciones ejecutivo, legislativo y judicial y el imperio de la ley. O sea, hay un balance entre distintos poderes para impedir la tiranía y nadie está por encima de la ley y ante ella todos somos iguales. El texto que impondrán tampoco cumple en letra con la separación y balance de poderes. Nombra a la Asamblea Nacional de Poder Popular como el órgano supremo del poder del Estado que representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. El régimen cubano intenta dar entonces la apariencia de que es un gobierno de corte parlamentarista, pero inmediatamente lo desmonta cuando declara al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior del Estado. Es decir, ubica al partido en un nivel supraestatal, eliminando todo balance de poder. En otro intento de aparentar la separación de funciones entre la Asamblea, el Ejecutivo y el Judicial, el texto expresa que no podrán integrar el Consejo de Estado, órgano directivo y permanente de la Asamblea, los miembros del Consejo de Ministros ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control estatal, es decir, el Ejecutivo. Pero esta supuesta separación de funciones es en apariencias, ya que los cargos de Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Consejo de Ministros y Primer Ministro forman parte también de la Asamblea Nacional, o sea, son diputados y son designados y revocados por esta. Entonces, no existe ni siquiera en teoría una división real entre las funciones o poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las máximas figuras de las instituciones como Consejo de Estado, Presidente de la República y Consejo de Ministros son a su vez parte del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, regido por sus propios estatutos y lineamientos al que tributan primariamente toda obediencia. De esta manera se garantiza la subordinación de todas estas instituciones al Partido Comunista. La verticalidad, centralización y mandato absoluto son una constante en nuestro país. Veamos la organización territorial del Estado, los llamados órganos locales del Poder Popular. Los presidentes de las asambleas provinciales del Poder Popular, que ahora en la nueva constitución serán llamados gobernadores, representan al Estado en sus territorios y son los máximos responsables ejecutivos administrativos en sus provincias. Estos cargos son propuestos por el presidente de la República a la Asamblea, quien los designa. Aquí debemos recordar que antes el presidente de la República fue previamente electo por esta misma Asamblea, que está subordinada al partido. Como referencia, hagamos algo de historia. En la Constitución de 1940, el gobernador era elegido por sufragio directo y secreto entre diversos candidatos provenientes de diferentes fuerzas o partidos políticos. Los acuerdos y decisiones de los gobiernos provinciales no podían ser anulados ni suspendidos por las autoridades nacionales, pero sí impugnados ante los tribunales. El gobernador, previo acuerdo del Consejo Provincial, podía interponer ante el Pleno del Tribunal Supremo recursos de abuso de poder contra las resoluciones del Gobierno Nacional. En la Constitución del 40, los acuerdos de los órganos o autoridades municipales no podían ser suspendidos por el presidente, el gobernador ni ninguna otra autoridad gobernativa. Sólo podían ser impugnados ante tribunales de justicia. En el texto que impondrán, los acuerdos que se tomen a nivel provincial pueden ser revocados por la Asamblea Nacional, suspendidos por el Consejo de Estado, el presidente de la República y el Consejo de Ministros. El actual proyecto también dispone que el municipio goza de autonomía y personalidad jurídica, cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República. En teoría, la Asamblea Municipal puede elegir a sus autoridades, está facultada para decidir sobre la administración de sus recursos y ejercer mandato acorde a la Constitución y las leyes. Esta supuesta autonomía municipal colapsa en el texto cuando refiere que la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el presidente de la República, el primer ministro y el gobernador provincial pueden revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos locales por cuestiones tan ambiguas como que afectan los intereses generales del país. Otro presupuesto de la división de funciones o poderes es la existencia de un sistema de tribunales fuertes e independientes. En Cuba, esto no existe ni en ley. El proyecto dispone que los magistrados y jueces en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley. También le atribuyen al pueblo la función de impartir justicia ejercida en su nombre por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye. Enuncia que los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales estructurado con independencia funcional, le atribuye máxima autoridad judicial al Tribunal Supremo Popular a través de su Consejo de Gobierno. Todo esto se desmorona cuando al Consejo de Estado, órgano permanente de la Asamblea Nacional, se le asigna la tarea de impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. En el nuevo texto existen otros preceptos que formalmente someten al sistema judicial, por ejemplo, se otorga a la Asamblea Nacional, órgano legislativo, el control de la constitucionalidad sobre las leyes, decretos leyes y demás disposiciones generales. Es decir, este órgano legislativo es quien presuntamente se controla a sí mismo. O sea, se otorga a la Asamblea, poder legislativo, facultades del poder judicial y al mismo tiempo no existe quien verifique que esa Asamblea legisle sin violar la Constitución. En las democracias suelen existir tribunales de garantías constitucionales independientes que verifican el cumplimiento de la Constitución. Por tanto, el sistema de tribunales y el poder judicial no es independiente. Continúa subordinado tanto a la Asamblea Nacional y su Consejo de Estado como al Partido Comunista, establecido como la fuerza dirigente superior del Estado. Otro aspecto que demuestra la concentración del poder es la fusión y alineamiento de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior a las directrices del partido, así como la participación de militares en la dirección de instituciones civiles. En Cuba, el Partido Comunista se autoproclama en sus estatutos como la máxima expresión de la voluntad unitaria del pueblo cubano. También como partido único fruto de la unidad de la nación cubana, su élite militar encabezada por el dictador Raúl Castro es quien ordena y manda sobre todas las instituciones de Cuba. Se desconoce de qué fondos dispone el Partido Comunista, quién los asigna y quién los audita, de cuántas propiedades dispone, quién los acusa de corrupción o malos manejos, quién los sanciona. Ya explicado cómo el régimen cubano tiene montado su aparato estatal, pasamos a exponer nuestras propuestas en el tema soberanía y estructura del Estado. Una vez desterrada la dictadura en ese momento de cambio, nuestras propuestas son 1. Instituir un gobierno de transición que tenga como propósito desmantelar el totalitarismo, estabilizar y hacer funcional el país y crear condiciones necesarias para, mediante elecciones auténticas, ceder paso a un verdadero Estado democrático de derecho. La conformación de este gobierno de transición dependerá de disímiles variables y estará sujeta al momento impredecible de ruptura con el sistema actual. 2. Disolver y prohibir al Partido Comunista. Por haber impuesto una ideología de discriminación, odio y violencia para democratizar y diversificar la nación, ha de eliminarse el núcleo y el eje del totalitarismo. De lo contrario, no habrá un verdadero tránsito hacia una sociedad libre. 3. Establecer legalmente las bases para el ejercicio del pluralismo político y la diversidad ideológica. Su efectiva participación en la vida pública. Este paso deberá hacerse efectivo mediante una reforma provisional a la ley de asociaciones y al resto de normas que regulan tales derechos, hasta tanto exista un órgano legislativo. 4. Establecer una separación de poderes provisional dentro de las estructuras estatales existentes. En un comienzo, habrá que contar con algunas de las actuales estructuras, claro está, con los cambios necesarios. Ningún actor político podrá duplicar funciones. En cuanto al sistema judicial, han de eliminarse las normas contrarias a su independencia e imparcialidad. 5. Derogar todas las leyes o normas que violan o reprimen el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. En ese lapso de tiempo, habrá que operar con muchos de los cuerpos legales anteriores enmendados y continuar resolviendo conflictos. 6. Profunda reestructuración del aparato militar. 7. Prohibir a militares en activo ocupar cargos públicos civiles. 8. Desmontaje y reemplazo de las fuerzas de seguridad del Estado y remoción inmediata de todo aquel implicado en la violación de los derechos humanos y la represión. Las instituciones militares deben garantizar en esencia la defensa e integridad de la nación y el orden interior. No deben intervenir ni parcializarse en procesos políticos y sus miembros no pueden formar parte de los poderes públicos, solo en contadas excepciones. 7. Crear una nueva ley electoral provisional que cumpla con estándares internacionales, con el único propósito de elegir una asamblea constituyente. Este error le corresponderá al gobierno de transición que sólo podrá legislar con carácter provisional. 8. Convocar a elecciones para crear una asamblea constituyente plural y con representación proporcional. 9. La asamblea constituyente es una institución con carácter temporal que tendrá como objetivo la elaboración de un nuevo proyecto de constitución y una nueva ley electoral en concordancia con los estándares internacionales. 10. Tanto la propuesta de constitución como la de ley electoral deberán someterse a referéndum popular. La ciudadanía debe pronunciarse mediante mayoría absoluta sobre la aceptación o no de los textos. Si ello no se logra, será necesario reformular una o ambas propuestas. 11. El gobierno de transición convoca elecciones libres, plurales y competitivas con la intervención de un mecanismo eficaz de observación ciudadana e internacional, todo ello de acuerdo a la nueva ley electoral. Y 12. El gobierno de transición da paso al nuevo gobierno elegido democráticamente, culminando el período transitorio. Hasta aquí nuestras propuestas en el tema soberanía y estructura del Estado. En otros capítulos abordaremos otros tópicos de nuestro programa para una transición democrática en Cuba. Y recuerde, en febrero no participe de esa farsa que el régimen está montando. No acepte esa falsa constitución impuesta por el régimen. Sin castrismo, todos ganamos.